Ya está el doctor Juan Pablo Frolic con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por venir, porque sabemos que ha terminado muy tarde. Bueno, le queremos agradecer particularmente y que nos cuente cómo vivió lo de ayer. Con mucha alegría. Contento. Fue una jornada democrática muy buena. Y, bueno, los resultados nos han favorecido. Y... contento. ¿Nada más? Ayer había mucho más, lo veíamos ahí. Viste que Julio Licchiribetti, que es nuestro jefe de campaña, tiene dos hijos, Joaquín y Manuel. Sí. Es por Joaquín Sabina y Juan Manuel Serrato. Y muchos, o algunos memes, lo dieron por muerto a Lunghi. Entonces vos decías, estaba eufórico a Frolic, estaba de parranda. No estaba muerto Lunghi, estábamos de parranda. ¿Y ahora qué viene? Y ahora seguir gobernando. Con un gobierno opositor a nivel provincial y nacional. Lo mismo que nos ha pasado en otras oportunidades, creo que no va a haber ningún inconveniente. De hecho, el intendente Lunghi gobernó con el gobierno provincial de Solá, con el gobierno provincial de Scioli, y con el gobierno provincial de María Eugenia Vidal. Y nunca tuvo inconveniente, siempre se gestionó para la ciudad, y así se va a seguir haciendo, en este caso, con Axel Kicillof. ¿Cómo siguieron el día de ayer los resultados? Fue más o menos como lo habían planteado, almuerzo en la casa de la hija del doctor, Miguel Lunghi, después qué hicieron? Y después, nervios. Nervios. Nervios hasta el rato de siesta, sí. Hasta empezar a conocer los resultados, que creo que empezaron las primeras mesas, alrededor de las 19.30, recién. Y bueno, ya a partir de ese momento, estábamos entre el Comité y el Hotel Libertador, donde tenemos el centro de cómputos. Empiezan a llegar las primeras mesas, si bien no en las planillas, porque tardaron más. Creo que a partir de las 8, 8 y pico, empezaron a llegar las primeras mesas. Sí, por WhatsApp, los primeros resultados, donde, bueno, eran alentadores desde el principio. Más de 15 puntos de diferencia, ¿esperaban esto? Mirá, nosotros no teníamos encuestas hechas. Además, las encuestas que, por lo menos yo conocí, es a través de la misma gente de Unidad Ciudadana, que habían hecho una encuesta con Nigro, y creo que el resultado era bastante parecido al que se dio, porque, por supuesto, quienes me informaban a mí, me decían 8, 9 puntos de diferencia, y creo que no me decían del todo la verdad, creo que había una diferencia mayor en la encuesta. Realmente, para lo que se vio como resultado de las encuestas a nivel nacional, o lo que se vio en las bocas de urnas que dieron a nivel nacional, 20 puntos de diferencia respecto de la fórmula presidencial de Alberto Fernández, respecto de la de Mauricio Macri, y lo que terminó resultando, que fueron solamente 8 puntos, la verdad que, bueno, Oscar Nigro en Tandil, una vez más demostró que dio bastante en la tecla. Yo no sé si será una cuestión de metodología, o de la propia gente que no dice la verdad cuando resulta encuestada, ¿no? Porque la verdad que resulta bastante raro, tanto en las PASO como en estas elecciones, que se equivoquen tanto, que tienen mala intención, ¿no? Por supuesto que cada uno quiere hacer su trabajo bien. Pero, por eso digo, lo de Oscar Nigro en Tandil es verdaderamente para sacarle el sombrero. Con respecto a los datos, también en el radicalismo eran demasiado cautos en algún momento, inclusive ayer alrededor de las 20, 20, 30, por ahí desde adentro se decía, bueno, no, no van a ser más de 10 puntos de diferencia, cosa que comentamos nosotros en su momento, y eso produjo el enojo de algunos radicales que estaban siguiendo, ¿cómo 10 puntos? Y están hablando de, bueno, pasa que la cuestión de la prudencia venía de adentro también. Sí, determinadamente incluso la primera aparición que hago yo en el comité, estábamos creo que en 11 puntos de diferencia, y después, bueno, se fue acrecentando la diferencia, creo que era 52 y pico a casi 40, y bueno, después terminó 54,80, 39 y pico, igual, bien. Y ahora habrá que, bueno, realizar el estudio por zonas, a ver, bueno, en definitiva, bueno, qué es lo que ha ocurrido en la general. Sí, no lo leí bien, sí, sé que en determinadas escuelas, por ejemplo, que no nos había ido demasiado bien en las PASO, que no fue bien. En Villalaza, por ejemplo, ganamos, que no habíamos ganado, y bueno, no he visto circuito electoral por circuito electoral como para poder comparar, no hubo tiempo. Hubo sí tiempo, qué sé yo, una o dos de la mañana, terminamos de completar el 100% de las mesas para cargarlas, pero no como para hacer una comparativa respecto de las PASO, ni mucho menos por circuito electoral. Correcto. Hay muchos mensajes, me imagino. Buen día, Florid va a ser el futuro intendente. ¿Cómo Florid? Acá dice Floris, pero vamos a ver si le... No, será otro, es otro, es otro. Va a ser el futuro intendente dentro de cuatro años. Aquí le dice, por aquí creo que es Oscar quien envía este mensaje. No lo está negando, Oscar. Un silencio... No lo está negando. ...que es una afirmativa. ¿Quieres decir algo al respecto? No. Va a decir falta mucho, ya se va. Falta muchísimo. Tenemos un periodo más para trabajar con el doctor Lungui como intendente. Pero le gustaría ser el intendente. La etapa del eco de ayer, ¿no? Una fuerte polarización donde la gente va a elegir entre la continuidad y la alternancia, creo que decía. Y la gente eligió por la continuidad. Por la continuidad de algo que tiene previsibilidad. Ha demostrado un gobierno durante 16 años que es un buen gobierno. Y la gente premió eso. Premió un buen gobierno y premió la previsibilidad de saber que va a continuar con un buen gobierno que es la gestión del doctor Miguel Ángel Lungui. Y si bien debemos tomar nota y debemos tomar en cuenta más que nada lo que fue el resultado de las PASO, donde mucha gente se expresó a favor de una alternancia, un 35% dentro del espacio interno demostró eso. También es cierto que los eslogan por los eslogan mismos no sirven en determinado momento y en determinado momento Rogelio, creo que bien, ¿no? Tratando de acercar más votos hacia su sector, quiso hacer uso de ese eslogan, citándolo concretamente en el debate que tuvimos acá. Juan Carri, el propio Rogelio Iparraguirre en su debate, terminaron utilizando y nombrándolo a Nicolín y diciendo vamos por la alternancia. La alternancia no es un eslogan vacío de contenido, la alternancia es algo que debería tener contenido y lo que tuvo contenido acá es la continuidad de una buena gestión de gobierno. independientemente de que debemos tomar nota también nosotros como espacio interno que la gente quiere renovación y nosotros creo que para las generales la gente tomó más conciencia de que había una renovación. La renovación está dada por Maridé Condino, por Bernardo Weber, por Juan Echazarreta, por Cristian Cisnero, por López de Armentia, Lucía González, Vadillo, toda gente nueva y gente joven. Creo que tenemos y ofrecimos mucho a la ciudadanía para que comprenda que la continuidad más la experiencia más la juventud y la renovación de la lista eran buenas. Como argumento está muy bien, pero si vamos a la práctica sabemos que la gente vota al intendente. Ese silencio es simplemente porque tomó un sorbito de café. Al intendente y a su equipo de gobierno. Claro, pero en este caso los votos son de Lungui o son de Frolico. O son de todos los... No el primer candidato a consejer. No lo creo tampoco. Bueno, estuvo ayer, ya vamos a la pausa, hoy el eco está marcando que estuvo Rogelio Iparraguirre saludándolo al doctor Lungui, por lo que veo acá ya en el Hotel Libertador. No sé si pudiste estar o te habías quedado en el... En realidad yo estaba con algunas cuestiones operativas en el entrepiso del recuento de votos, y después bajé, sí, lo saludé a Rogelio, estaba ahí, estuvo un buen rato charlando con Miguel. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué diálogo se mantuvo? No, no sé qué hablaron, yo simplemente saludé y después seguí con mis tareas operativas. Yo, aparte de ser primer candidato a concejal, soy presidente del partido, así que estaba muy atareado, además de, como decís vos, eufórico. El eco... Estaba de parranda, pero trabajando. Pero trabajando. El eco dice que Lungui lo recibió con un cálido abrazo y reconoció en el contrincante justicialista un digno competidor, compartiendo entre ambos la coincidencia de haber transitado una campaña sin agravios ni golpes bajos. Iparraguirre se mostró muy orgulloso de haber sido el rival de un intendente que, sin dudas, una vez más, las urnas le dieron un aval notable, aceptando que el municipio ha sido una administración exitosa al paladar de la mayoría de los vecinos. Bueno, luego dice que Lungui no dejó de reconocer la buena elección del kirchnerista, al que le reconoció un buen presente y un mejor futuro, reconociendo un cuadro político de fuste, independientemente de las diferencias partidarias expuestas. Muy bien, esto es lo que está planteando www.eleco.com.ar. Los resultados del día de ayer, como para continuar analizando un poquito, bueno, uno observa que hubo un crecimiento, bueno, de presidente a gobernador, a intendente, digamos que el arrastre fue positivo hacia Lungui, en tanto que cuando uno ve lo de frente para todos, también prácticamente no hubo desprendimiento de votos, 40,26 para la fórmula presidencial, 40,27 para gobernador y 39,26 para, bueno, lo que es el caso de intendente. Y para Aguirre fue muy parejo, algo que en otras ocasiones no había ocurrido para el caso del Frente para Todos, ¿no? Sí, no terminé de analizarlo. Bueno, sí sé que por los comentarios de quienes estuvieron como fiscales de mesa, que había más cortes que en las PASO y que los cortes eran para favorecer la candidatura de Miguel Lungue. Iban en ese sentido. Iban en ese sentido. Pero bueno, no vi los números finitos y que la fórmula de Macri y la fórmula de Vidal y Salvador también resultaron ganadoras en el Tandir. Vamos a hacer una pausa, Juan Pablo. Muy bien. Está el doctor Juan Pablo Frolic compartiendo con nosotros el desayuno. Él es presidente. Juan Pablo Frolic, concejal reelecto, concejal reelecto. ¿Volverá a ser presidente del Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre? Habitualmente el partido que gana lleva, digamos, tiene la presidencia del Consejo Deliberante, así que supongo que sí, más siendo cabeza de lista, ¿no? Por lo menos el uso y la costumbre indica eso aquí en Tandir. Posiblemente. Solo eso, posiblemente. Sí. Bien. Es una posibilidad bastante cierta. ¿Cómo imagina el trabajo en el Consejo con la nueva conformación? Bien. Vamos a reiterar, perdón. Seis concejales de Juntos por el Cambio y cuatro de Frente de Todos. ¿Digo bien? Los que ingresan. Los que ingresan. Los que ingresan. O sea, vamos a quedar once concejales de Juntos por el Cambio, siete justicialistas o siete unidad ciudadana. Sí. Y dos de integrar, Mauricio D'Alessandro y Nilda Fernández. Bien. Hay que ver cómo juegan ellos dos. D'Alessandro jugó para Lunghi en la campaña, por lo menos en la última etapa después de las PASO. Era candidato, ¿lo Cambiemos? Sí, sí, sí. De hecho, es candidato. No sé bien cómo terminó la elección en la quinta sección electoral. Supongo que es muy difícil. Él iba séptimo, no creo que ingrese, pero tal vez haya quedado ahí en la puerta. Porque existían posibilidades que ingresen seis. Pero igual dijo que no iba a estar... Él igual dijo que... Sí. ¿Es un alivio no tener que usar el voto doble del presidente en caso de que vuelva a ser presidente del Consejo? Mirá, creo que fue un periodo de, no me acuerdo si dos años que damos diez del oficialismo y diez de la oposición, o cuatro años. Pero hubo que utilizar el voto doble, no sé, en tres o cuatro oportunidades. Bueno, en otras también lo sufrió. No se llegó a eso por acuerdos, pero en otras también estuvo cerca. Sí, pero digo, no es que te la pasás desempatando. No está bien. Claro. Pero no es la misma... Pero es un arma que tenían. El 95% de las cuestiones en el Consejo Deliberante se aprueban por unanimidad. Claro. Por lo menos lo que se tratan. Obviamente ahí no se cuenta, y esto está claro, digamos, es una... Lo que no llega al recinto. Lo que no llega al recinto. Lógico. Es de lo que se queja la oposición. Lo que se aprueba en el 95% por unanimidad, pero hay un montón de proyectos que no llegan al recinto. Así es. Así es el juego de la democracia, de las mayorías y las minorías. Sí, sí. Bueno, eso podríamos seguir charlando en otro momento. Y ese 5% de desempate que ha tenido que ejercer en alguna oportunidad el presidente del Consejo, evidentemente son los temas más grosos, los más pesados. El presupuesto, la rendición de cuentas. ¿Y cómo va a venir el tema del presupuesto ahora? Que el presupuesto es muy difícil de estudiarlo, es muy difícil, es muy complejo. Había concejales que salen el 10 de diciembre, nombro a Facundo Llano porque creo que es una de las personas que más sabe de presupuesto, digo, que no sea del oficialismo, ¿no? ¿Va a ser complicado para la oposición? Habrá que preguntarle a la oposición si va a ser complicado o no. El presupuesto, el presupuesto... ¿Eso los beneficia a ustedes? No, el presupuesto tiene que ser... Se está estudiando, ya se está trabajando para ser elevado. El presupuesto, el plazo generalmente se necesita una prórroga y es elevado sobre fines de noviembre para poder ser tratado antes del fin de año y no se olviden que el presupuesto tiene que ser también ratificado por una asamblea de mayores contribuyentes que generalmente la hacemos en los primeros días de enero. Bueno, habitualmente, digamos, la fecha sería pasado mañana, el 30 de octubre, el 30, 31 de octubre, para elevarla al tope, digamos que evidentemente ya se sobreentiende que va a haber alguna prórroga, como usted decía. Se ha argumentado en otros años para pedir la prórroga que no se tenían las pautas de la provincia y de la Nación. Y aquí con el cambio de gobierno por medio, peor todavía, digamos. Sí, bueno, pero también nos ha tocado otros periodos donde ha habido recambio de gobernador y también se trabaja, se trabaja y de acá al 30 de noviembre que calculo que va a ser el periodo que se contemple de prórroga, va a ser elevado y será tratado en diciembre. Juan Pablo, acá llega un saludo, dice, mis felicitaciones al amigo doctor Juan Pablo Frolic, Raúl Escudero. Muy bien, Raúl Escudero. Está saludando y felicito. Muy bien, Raúl. ¿Hay más mensajes, Rodolfo? Teléfono para Lung y Frolic Nicolini, por perder en vela, ¿qué se está haciendo mal? Pregunta Néstor Grecia. Bueno. A ver, ¿algún otro mensaje? Lo felicito, Juan Pablo, por la paz que demuestra ante algunas preguntas. Che, tampoco hicimos preguntas, tampoco hicimos preguntas muy jugadas. Hoy más tranquilo en Tandil, la gente votó bien, dice por aquí alguien, a ver, ¿algún otro mensaje que tenemos por aquí? Considira, dice, perdón, y Parraguirre siempre habló mal de la gestión del doctor Lung y, pero afirman acá. Correcto, bien. Mirá, no sé, es muy difícil catalogar, incluso en los debates, ¿no? Porque a veces algunos dicen, bueno, pero en el debate tanto de concejales como de intendentes, de parte del oficialismo se tenían pocas propuestas y mucho más hablar de la gestión. Es que es así. Sí, nosotros estamos gobernando y tampoco tenemos... No debería, porque en el debate debería hablarse. No, 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 bueno, pero si vos venís a un debate y lo único que haces es promesas hacia adelante, te van a decir, bueno, pero eso que estás prometiendo para adelante, ¿por qué no lo hiciste antes? En realidad es una mezcla vos, venís gobernando, venís haciendo y venís haciendo para seguir haciendo. Eso es lo que venís a explicar en un debate y quien no gobierna, lógicamente, son todo promesas. Ahora, eso es lo que evalúa la gente y eso es lo que votó la gente y la gente lo que votó es el aval a una gestión que hace y que ve que va a seguir haciendo. Correcto. Juan Pablo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. El doctor Juan Pablo Frolic, candidato, no, ya candidato no, es concejal electo, concejal electo por el espacio de Cambiemos, UCR, Juntos por el Cambio. Exactamente, y hay que señalar que son seis los concejales de Cambiemos que van a ingresar el 10 de diciembre. Hacemos la palabra.